El día de hoy un integrante del team será expulsado La mujer barbuda está completamente decidida a expulsarlo ¡Puede ser tú! ¡O tú! ¡O tú! Realmente no es una persona Es uno de los nuevos integrantes y es una mascota Y realmente vamos a entregar a vos a una fundación animal ¡Esperadlo! ¡Chicos, por favor! ¡Cálmense! ¡Sí! ¡Chicos, esto lo podemos solucionar hablando! ¡Vamos a sacrificarlo a la Casa Blanca! ¡Mi casa no es un lugar de sacrificio! ¡Mi Dios mío! Hola, calvitos y calvitas Estos dos están completamente locos Porque quieren sacrificar a la mujer barbuda Y todo esto es porque la mujer barbuda Ha entregado a vos a una fundación de perros ¡Desgraciado! Pero ustedes tranquilos, ¿por qué haremos lo posible? Para que vos venga aquí otra vez a la casa Porque la mujer barbuda hizo una decisión muy injusta Y no nos preguntó a nosotros ¡Exacto! ¡Nunca lo habló con nosotros! Y ahora estamos a punto de perder a la mujer barbuda Porque estos dos quieren sacrificarlo ¿Dónde están? ¡Vengan para acá! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Lonan, corte seguridad! Eso no es seguridad ¡Vengan chicos! ¡Vamos a hablarlo! ¡Mujer barbuda nos tienes que aclarar! ¡Spike! ¡Pusha! ¡Pusha! ¡Spike! ¡Atácalos! ¡Atácalos! ¡Ele ganó a tu hermano negro! ¡Atrápalo, Spice! Ya que hemos llegado a un acuerdo muy pacífico Pacífico, a esto le llamas pacífico No veo por ningún lado donde le ves lo pacífico Pues es lo mejor que podemos hacer para que no vuelvas a enviar aguas a por allá Además, estamos velando por tu seguridad Por lo menos tienes un casco que te va a proteger la cabeza Ahora sí, mujer barbuda Cuéntanos por qué enviaste a vos el nuevo integrante a una fundación de perros ¿Qué pasó? ¡Habla, habla! ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea el mandarín! Ya voy a hablar, pero es que no sé en qué parte ustedes no entendieron Toda la conversación que tuvimos el día en que se los presentamos No sé qué parte no entendieron de... ¡Hogar de paso! ¿Nunca no te dijiste que era un hogar de paso? ¡Claro que sí! ¡Miren! Obviamente nosotros pensamos que esto es un hogar de paso Significa que si aparece la familia O si quizás alguien con un lugar más grande y que quiera darle amor Se lo quiere quedar, quizás ¡Ah! No es tener corazón Disculpa un momento ¿Qué? ¿Qué? Las gallinas ponen huevos y los 19 ponen martillos de Thor Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero 19, espera No, no, no ¿Y en qué fundación se encuentra Wosch? No les voy a decir 19 ¡¿En qué fundación está Wosch?! ¡Habla! 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 ¿En dónde está Wosch? ¡¿En dónde?! En una fundación, ya les dije ¿En cuál fundación? En una que queda cerca A ver, me usas a hablar y no me vas a invocar algo más grande ¡Ayuda con eso! ¿En serio van a invocar algo grande? ¡Woooh! ¿Qué? ¡Se te ve todo! ¡Woooh! ¿Qué? ¿Qué alguien me explique este suceso? ¿Vas a hablar o saco la más grande? ¿Tienes más grande? ¿Tienes aún más cosas ahí? No, mejor habla, Mujer Guadula, por favor ¡Habla! ¡No, no, no! ¡Ooooh! ¡Ven, Jessy, nueve! ¡La solución no es...! ¡No! ¿En serio? ¿Te guardaste eso? Sí A ver, salta ¡Qué asqueroso! ¡Más bien! ¡No, caramba, ¿dónde está Wosch? Wosch está en una fundación muy bonita Donde cuidan perros Y buscan a su... ¡No, no, no! ¡No me vas a matar! ¡Oh, my God! No pasó nada ¡Habla rápido! ¿En dónde está? ¡Saca otro! ¡Saca otro! ¿Saca el más grande que tengo? ¡No, no, no! Vamos a subirlo al auto y él nos va a llevar donde está Wosch ¡Ahora! Llévenlo, por favor, cárguenlo ¡Muy bien! ¡Llévenlo! ¡Ah, no! ¡Párselo! ¡Aguuérdese! ¿Te guardas el martillo? ¿Es en serio, 19? ¡Es asqueroso! ¡No! ¡No lo guardaste! ¡Ay, Lobby! ¡Guárdalo bien! ¡Guárdalo bien, Carlos! ¡Guárdalo bien! ¡Es que era asco! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Es en serio! ¡No puedo creer esto! ¡Qué desagradable! ¿Saltá? Sí, están asegurados ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Lleno, al auto! ¡No, no, no, no! ¡Al auto! ¡Al auto! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Vas a entrenar o trabajamos hoy! ¡No, yo! Yo, chicos, voy a hablar más bien Presten atención a lo que les voy a decir ¡Súbalo al auto! ¡Ahora! ¡Qué función está rápido! ¡No hablar! ¡Que me suelten! ¡No me sueltan, les digo! ¡Si no! ¡No voy a decir ni una sola! ¡Mira, mujer barbuda! ¡Felicidades! 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 ¿Qué se siente? Es muy horrible, es malísima No te empieces a hablar ahora o tendré que... ¡Aaaaaaah! ¡Chall! ¡Dicinue, deja de expulsar cosas por tu trasero! ¡Dicinue, me vas a quemar la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Dicinue! ¡Me vas a quemar el coco! ¡Te lo voy a arretir! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Ahora! ¡No, ya, ya! ¡Inmediato! ¡Ahora! ¡Súbalo de inmediato! ¡Muy bien! ¡Con cuidado de las cabezas! ¡Yo hablo! ¡Chicos! ¡Ay, eso es estúpido! ¡Esperen, yo no quiero ir a ninguna fundación! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¿Nos vamos en este auto? ¡Sí! ¡No! ¡Yo me quiero ir en el mío! ¡What! ¡Cállate y vamos! ¡No, no quieres salir! ¡Cállate y vamos! ¡Es un Lamborghini! ¡Sí, cómo no! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Inmediato! ¡Eh! Ronald, ¿qué te dije tu mascota? ¡Cuál mascota! ¡Entrala! ¡Tu mascota! ¡Entrala! ¡Juan Luis! ¿Qué haces acá? ¡Te dije que te entras! ¡Vamos para la casa ya, jovencito! ¡Entrala! ¡Adentro! ¿Qué te ha dicho? ¡Adentro! ¡Por favor! ¡Esperse! ¡Ay, Juan Carlos! ¿Por qué me asustas? ¡Vámonos! ¡Wiii! ¡346 minutos más tarde! Ronald, te dije que dejaras a tu mascota en la casa no que te trajeras a tu mascota con la casa a mi auto ¡Ya, Juan Carlos! ¡No le pongas cuidado a ese grungal! ¿Qué te importa? ¡Es mi mascota! Además, yo no soy como otros que se abandonan a sus mascotas ¡Hay que aplaudir a esos hijos! ¡Bravo! ¡Bravo! Está anocheciendo, mujer barbuda y mi paciencia se está agotando ¡Ah! ¡Quítate de ahí, niño! ¡Au! Escúchenme muy bien y préstenle atención a lo que les tengo que decir ¿Qué vas a decir, maldito abandonador de mascotas? ¡Que yo no abandono! ¿Dónde están, Waz? ¡Está oscureciendo! ¡Y se me está grabando la gasolina! Miren, Waz no está en ninguna fundación solamente quería hacerles una pequeña broma porque ustedes siempre... ¡Au! ¡Au! ¡Mi costilla! ¡Oh, parce! ¡Me hiciste pegarle la costilla contra... ¡Ay! ¡Sin aire! ¡Estás bien! ¡No, no, maldito! ¡Respira! ¡Respira! ¡Párce! ¡No, no, sí que era una broma! ¡No, no, no, no! ¡Es importante es que estamos frente a urgencias! ¡Está bien! ¡Dreje de empezar con el aire! ¡Estamos frente a urgencias! ¡Te llevamos! ¡Está llevando otra voz! ¡Era una broma! ¡Ustedes siempre hacen bromas en sus canales! ¡Uy, sí! ¡Yo quería hacer una broma! ¡Ay, no! ¡Yo me bajo urgencias! ¡Yo también! ¡Esperen, esperen! ¿Cómo así que es una broma? ¡Jesse, nueve! ¡Tú te quedas acá! ¡Es una orden! ¡Vaya, trae mujer y chasquero! ¡No! ¡Es una orden! ¡Y el que acá se baja es la mujer conchua! ¡Bájenlo, por favor! ¿Por qué? ¡Porque esas bromas no se hacen! ¡Dame aquí a Juan Carlos! ¿Pero ustedes por qué se pueden hacer? ¡Abajo! ¡Pero, chicos! ¡Eres libre, amigo! ¡No eres serpiente abandonador de perros! ¡Sal, amigo! ¡Eres libre! ¡Eres libre, libre! ¡También puedes huir! ¡Parse, creo que hay alguien que está afuera ya! ¡No! ¡Ok! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Ahora? ¡Eh! ¡Ahí está el libero, amigo! ¡Pero por qué la carretera! ¡No lo sueltas ahí! ¡Dale, acelera! ¡No! ¡Juan Carlos! ¡No lo sueltas! ¡Se va a salir! ¡No! ¡No lo sueltas! ¡No lo sueltas! ¡No lo sueltas! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No lo sueltas!